Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, ¿qué tal Joaquín? Hoy 5 de noviembre celebramos su cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tu hija Carito del Son del Mariachi Juvenil Primera Clase Acá hay corriente, no sé a quién le iba a decir, pero bueno Se me conseguió volver A mí se me figuraba Que no se volvería a ver Parece esa mazolita cortará el amanecer Parece esa mazolita cortará el amanecer Me he hecho la barriguita, sí señor Y porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me aseca tu esperanza Y le pasó lo que a la vida Por andar en la vacancia Perdió un amor el que tenía ¿Cómo dice? Por andar en la vacancia Regarró la muerte Que te ha derivado Ese aplauso bien fuerte para nuestro cumpleaños Joaquín Para Joaquín Joaquín, feliz cumpleaños Estas serenatas con mucho cariño de parte de tu hija Carito Así Y las palvinas Cha, 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 cha Happy birthday to you 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 Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año de fin Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale A vida y todos Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palvinas Y el día que se escuche Cha, cha Ahí vamos a tener una canción Para que cantemos Vamos a celebrar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que los felicitamos Que siga cumpliendo mucho más Que la mexicana no tiene que cuidar Que de mi parte La vida le faltará Y que los cumpla feliz Muy feliz Deseamos todos en esta reunión Ustedes Que los cumpla feliz Muy feliz Y que los cumpla feliz Muy feliz Sus amistades llegaron aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen lo cuide Que lo cuide bastante Porque yo de mi parte Porque yo de mi parte También lo cuidaré Mil felicitaciones Y que cumpla mucho más Fuerte el aplauso Bien bonito Para Joaquín Bueno, vamos a continuar De canciones En este día tan especial Vamos con esto que dice Mi viejo Y esto dice así Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo no desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra mí al vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas de lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Ese aplauso viejo Lo invito a estar aquí A las velas A las velas Mis años Se van quedando Muy lejos Ya no me lleva Mi padre Ni la mano Solamente Sus consejos Viven en mí Los recuerdos De niña Cuando una estrella Decía Como recuerdo A mi padre Que yo le doy a su sonrera Mientras mi madre miraba Años que vienen Despacio Primero Con crédito De avanzar Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme El pasar Y acompañar Porque mi padre Muy lejos Tal vez hasta el fin Del mundo Porque mi padre Es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor Que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Decías que el amor Se le han cubierto De rugos Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señores En el tiempo Te pido Porque tú puedes Hacerlo Porque te perdí No entiendo Dios mío Porque Se nos fue lo bueno Cuando se cansan Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el abrazo Y vamos a ver Te paso de ser Fuertes aplausos Los escuchos Bienvenido Para el nuestro Bienvenido Muchas gracias Otra Bueno continuamos De canciones Pero antes No sé si de pronto Alguien quisiera Regalarle unas palabras De pronto Mucha belleza No van a llorar Sí Yo quiero Yo quiero Mi familia Ve la encubida Y llorona No Mi querido viejo Soñé mucho tiempo Con esto Tranquila Mija Para adelante Todos sabemos El gran ser humano Que es este hombre Un gran tío Un gran hermano Un gran papá Un gran esposo Y un gran padrino El mejor abuelito El mejor papá Para este hombre Que está llorando Esto es Poco Para todo Lo que él Se merece Lo único que espero Es que es Que es Que es Cada una De nosotras De mi hermana Mi buen Pablo Todo lo que leamos Con todo el corazón Con todo el amor Del mundo Esta recompensa De todos Los manos De trabajo De todo lo que Él nos ha inculcado La perseverancia El esfuerzo Este es El reflejo De todo esto Y yo sé Que él se va a sentir Orgulloso De todo esto Lo amo mucho Espero que Dios Me lo cuide Que me lo den Muchos años Y gracias a todos Continuamos de canciones Mi padre es el mejor Mi padre es el mejor Mi padre es el primero La herencia de mi padre El hombre que más quiero El hombre que más quiero Donde estarán guardadas sus ruedas imborrables y sus gratos consejos Con todo mi cariño me pregunto su menace en agradecimiento Porque tú eres mi hermano, porque tú eres mi amigo, tú eres el primero Yo quiero a mi padre, no es mío y lo respeto Que Dios me lo bendiga, que viva mi viejo Continuamos de canciones para ti con mucho cariño Y esto dice Para el querido Cascarrabias Si se me sale en la compañera cantar bien bonito Mi querido Cascarrabias, hoy te vengo a saludar y a reclamar de ese abrazo que ha sacado en tu regazo cuando sale a caminar Yo te llamo Cascarrabias, aunque a veces no es verdad Te lo digo con cariño, como cuando era niña, bien lo sabes, papá Y adiós por mi cariño, en la hora de la mañana Para mirar tu figura, recostar en la ventana Tus pensamientos me servido, para escalarme y montañas Por eso viejo querido, que Dios bendiga tus ganas Y es un fuerte aplauso que se escucha para el querido Cascarrabias Y a veces no es verdad Tú eres un fuerte aplauso que se escucha para mi cariño Quieres que partas en la hora de la mañana Para mirar tu figura, recostar en la ventana Tus pensamientos me servido, quieres caerme y montañas Por su Padre querido, que Dios bendiga tus ganas Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque harás su nombre, aún tienes alma delirina Margaré la vida, su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos ¿Es tu corazón una casa de puertas abiertas? Tú eres la gente en más ciegos, horas inciertas ¿Y cómo dice ese coro? No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que harás todo mi gran amigo No preciso ni decir, todo esto que te digo Pero es bueno así sentir, que harás todo mi gran amigo Fuertes aplausos que se escuchen nuevamente para estar aquí Luego continuamos de canciones Esta canción de parte de tu esposa Para que me invite a bailar Esto dice el rey hermano ¡Bravo! 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 Te canto con el alma, tú eres lo más hermoso que hay en mi corazón Dios te bendiga amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre y el trabajador Si en algún te he ofendido, perdóname, te pido, tu nombre se merece, o yo otro galardo Te doy mis hermosas, con música y abrazos, que tuve el mariachi en este día especial Por eso lo hablaremos, vosotros cantaremos, y que la paz de Dios esté en tu corazón ¡Eso y las palmitas! ¡Arriba a Jesús! Y tu esposo y tus hijos, familiares y amigos, te felicitamos, padre del hogar El futuro es ganado, con muchos sacrificios, esfuerzos y desvelos que a tu familia das Te doy mis hermosas, con música y abrazos, que tuve el mariachi en este día especial Todos celebraremos, nosotros cantaremos, feliz, feliz cumpleaños, que cumplan muchos más Hoy será el amor Una copa de champán, te venimos a brindar, tus amigos y parientes Hoy cumpleaños, hoy cumpleaños, un año más, te venimos a cantar, la canción del happy birthday Que los rayos del sol terminen, que la vida sube y te sonría Por los años que vas a cumplir, por los años de vida Y todos vamos a alzar nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando estén replicando las doce y salud El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar y las palmitas Quiere bailar pero no hay pareda, quiere bailar pero no lo deja El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Queremos tomar pero no nos invitan, queremos tomar pero no nos invitan Tu me enteras un poco loco, un poquito y digo loco Estoy adivinando al mar, que quieres ir vacuando Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loca Bueno y nos vemos con el zapateo del mariachi, me acompañan con las palmitas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loca El aplauso bien fuerte y bien bonita, que se escucha así seguro Bueno Joaquín, le hacemos entrega de este bonito recordatorio De parte del mariachi juvenil Y no nos veamos despedir sin la última canción ¿Alguna canción que quieran escuchar? ¿Alguna canción que a Joaquín le guste? De Vicente, de Alejandro Fernández ¿Tu sangre en mi cuerpo? Mi padrillo 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 Es así Por aquí dicen que tu sangre es mi cuerpo, por aquí dicen que mátalas ¿Cuál? ¿Tu sangre es mi cuerpo? Bueno, nos despedimos con esta bonita canción y esta que dice Tu sangre es mi cuerpo Cada día que amanece, yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente La que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi mujer Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se va, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Y ese fuerte aplauso que se escucha para todos ustedes Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se para, yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Fuertes aplausos que se escucha en un momento Para Joaquín Fuertes aplausos que se escucha en un momento Hasta aquí el nuevo show de nuestra serenata Espero hayan disfrutado muchísimo de esta sorpresa No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Como ahora yo voy en el primer plazo Hasta la próxima ocasión Chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye recordatorio del mariachi Y video digital en formato full h ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!